Querida Natura, espero se encuentre muy bien. Adivinen quién se renovó. Esencial. Y viene a reinventarnos, a re-inspirarnos y a relanzarnos con cuatro pilares que son el poder, la sustentabilidad, la sofisticación y el propósito. La sustentabilidad ya la tenemos con el alcohol orgánico, el vidrio reciclado y los 22 aceites inéditos. Y la sofisticación, obviamente, con nuestra perfumista exclusiva Verónica Cato. ¿Pero cómo está presente el propósito en Esencial? Recordemos que Esencial es poder ser y evoluciona este concepto a través de la integridad, evitando que sea un fin y convirtiéndolo en un medio para cambiar el mundo. El poder de Esencial inspira, transforma y realiza. Así que podemos ofrecer este lanzamiento a las personas que están contando historias de superación y que están teniendo el poder de cambiar al mundo. La evolución del concepto, el nuevo empaque y el lenguaje de la marca cambiaron. Se mantienen los nombres, la fórmula, los caminos olfativos y el posicionamiento del precio. Esencial tiene que ser la pura expresión del saber hacer. ¿Y cómo se hace esto? Con la creación de Verónica Cato, invitando a los mejores perfumistas a nivel mundial y usando ingredientes del Amazonas con materias primas nobles internacionales. Esencial es un eau de parfum con una duración máxima de 10 horas para ser usado en ocasiones especiales. Con una aplicación al día es suficiente y el camino olfativo para los perfumes femeninos son el floral y para los masculinos el amaderado. Recordemos que Esencial es una perfumería prestige, es decir, una perfumería más elegante, sofisticada, duradera y costosa. Yo soy Andy Quiroga, perfumier para Natura México y esta fue la referencia de Esencial. Esencial es poder ser.